No solo para los más pequeños o jóvenes del país comenzó el año escolar 2016, sino que también para adultos que esperan terminar su escolaridad para cumplir un sueño, seguir estudiando o ganar mayores posibilidades laborales. Año escolar que aún tiene sus matrículas abiertas en el Colegio de Movilizadores Portuarios, Casa de Estudios, que ofrece esta posibilidad ya por más de 5 años y de manera totalmente gratuita. Le estamos ofreciendo a toda la comunidad, hombres, mujeres, mayores de 18 años o 17, si tienen algún tema familiar que las ha impedido terminar, que cursen con nosotros primero o segundo medio en un nivel y tercero o cuarto medio en otro nivel, con las mismas obligaciones y garantías que tienen los alumnos, digamos, regulares. Llámese derecho a rendir PSU, si su contagio le alcanza a matricularse en la universidad, postular a las becas que tienen todos los alumnos del día, digamos, del día o no, o sea, no tiene ninguna restricción. Llegó marzo y con esto aparecieron los uniformes escolares por las calles de la provincia, pero también es el mes que da inicio a un nuevo año escolar para adultos que esperan culminar con su enseñanza media, oportunidad para cerrar un ciclo, cumplir un sueño o ser la plataforma para continuar los estudios en institutos o universidades. Posibilidad que hace más de cinco años está entregando el Colegio de Movilizadores Portuarios que ya inició la escuela nocturna para mayores de 18 años en dos niveles, primer y segundo medio y tercer y cuarto año medio. Estamos acá entrando seis y cuarto, terminando a las diez de la noche, pero eso significa que mayormente no interfiere en los asuntos laborales, la gente que puede dejar el trabajo para estudiar, no. Puede hacerlo en el descanso, si tiene atrás un turno, lo atendemos el día sábado con los profesores acá para que nivele. La idea es que la mejor atención y la mejor capacidad de los profesores está dispuesta para que esta gente normalice su situación escolar y también laboral. Son seis profesores que imparten las distintas asignaturas a estos alumnos de manera gratuita, espacio que han aprovechado personas hasta de 80 años y adultos en general, que han sido parte de este proceso que ha dado varias sorpresas en la PCU, donde en algunos casos hasta han podido alcanzar los 700 puntos. Éxitoso proceso que tiene sus matrículas abiertas para que más adultos atrevan y de una vez por todas puedan terminar la enseñanza media en esta emblemática casa de estudios del sector alto de Barrancas. Y es su director Aníbal Geria quien extendió la invitación a terminar su escolaridad. Toda la comunidad está invitada, especialmente los papás, los adultos mayores, mayores de 18 años que están en sus hogares, que tienen algún problema, que por alguna razón no pudieron terminar, que vengan acá. Tienen profesores jóvenes, con manejo y experiencia en el trabajo como adultos. Cada asignatura tiene a su profesor. Se van a encontrar que profesores de diferentes colegios, y muy importante San Antonio, también trabajan acá. Y por lo tanto pueden venir el atraso de un par de minutos, no es dificultad para que nosotros los podamos recibir. Y les ayudaremos para que sean mejores cada día y puedan trabajar en mejores condiciones para su familia. Clases que comenzaron esta semana desde las 18, 15 y hasta las 22 horas. Y que aún tiene cubos para que más sanantoninos puedan dar este importante paso, que será una plataforma para encontrar nuevas oportunidades laborales, o para culminar una etapa tan importante como lo es, la enseñanza media. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.